Pues para hacer esta pequeña broma vamos a utilizar yo un molde de aluminio pero podéis utilizar cualquier molde de tarta que queráis con este pequeñito yo creo que sirve y el truco está en utilizar globos en vez de bizcocho así que para mi molde he llenado de aire estos dos globitos pequeños que encajan perfectamente en el molde y ahora para disimular un poco y para trabajar muy poquito voy a utilizar magdalenas compradas ni siquiera son caseras porque total esta tarta no se va a comer para rellenar los huecos y simular un poco mejor la forma de la tarta o del pastel si queréis también podéis hacer un molde normal y corriente más grande que parezca una tarta redonda o cuadrada y ponerle encima una capita de bizcocho yo no me he querido complicar así que voy a rellenarlo de esta manera y ahora lo voy a cumplir con nutella podéis poner cualquier tipo de relleno o cobertura que os guste o incluso nata montada lo que queráis pero hay que tapar los globos y el bizcochito así que con calma y con cuidado vamos a ir cubriendo toda nuestra tarta nuestra tarta falsa con el chocolate no pongáis nada caliente ningún relleno demasiado caliente como chocolate fundido así porque los globos pueden explotar por eso yo estoy utilizando nutella utilizar buttercream o lo que queráis y he dejado un poquito de bizcocho ahí a la vista para disimular veis que se note que es bizcochito y ahora voy a añadir por encima azúcar glass podéis poner sprinkles de colores la podéis decorar como más os guste o con nata como os digo yo voy a poner azúcar porque así cuando explote esta tarta que ya sabéis por qué va a explotar porque son globos pues va a saltar el azúcar por los aires a mí me parece súper divertido y con suerte se quedará en la cara de mis hijos que madre más mala soy y bueno podéis gastar esta broma cualquier tarde como merienda o en un cumpleaños así que podéis tener dos tartas esta falsa y luego la verdadera así que pondríamos la velita habitual cantaríamos el cumpleaños feliz y todas esas cosas gastamos la broma y luego ya sacamos la tarta riquísima verdadera así que esta es la bromita de hoy que ahora mismo vamos a probar si funciona a ver si los consigo engañar a mis hijos porque ya me conocen y cada vez que estoy con la cámara y les mando probar cosas ya desconfían muchísimo happy birthday to no one 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 happy birthday to you sopla, sopla muy bien quítala con cuidado si quieres y ahora venga cortarla que es un sabor nuevo que he hecho aprieta Dani bueno se han llevado un susto pero como veis es una broma divertida e inofensiva bueno se han llevado un susto pero como veis es una broma divertida e inofensiva bien pues aquí tengo un paquete de oreo y lo que tenemos que hacer es separar las dos galletas y quitarle la crema y quitarle la crema que viene en el medio hacedlo con mucho cuidado con un cuchillito y lo ponéis aparte luego lo podéis comer o reutilizar si queréis vamos a hacer unas cuantas y si queréis luego opcionalmente podéis poner las oreo falsas de nuevo en el paquete bueno pues en un plato aparte voy a ir haciendo las oreo falsas para eso voy a sustituir la crema por pasta de dientes un dentífrico normal y corriente eso sí que sea blanco tiene que ser totalmente blanco no vale esos que tienen rayitas de colores o que son verdes o de cualquier otro color porque la crema de las oreos es blanquita lo venden en cualquier supermercado no pongáis demasiado para que no se salga por los extremos a no ser que sea una oreo double cream y la cerramos si se os sale por los lados y se os derrite mucho lo quitáis con el cuchillito y si hace mucho calor las mantenéis en la nevera hasta que venga vuestra víctima a probar las oreo como os he dicho antes las podéis volver a colocar en el paquete y esperar a que alguien le apetezca a oreo y vaya a comérselas o preparar una especie de prueba que es lo que yo voy a hacer diciendo a la persona, a la víctima en nuestro caso que tiene por ejemplo 15 segundos para comerse 3 oreo de esta manera se las intentará comer rápido sin pararse a olerlas o mirarlas así que atención aquí viene nuestra primera víctima Mateo tienes 15 segundos para comerte 3 oreos ¿puedes? no ¿sí o no? vale venga, 1, 2, tiempo Daniela, mírame tienes 10 segundos para comerte 2 oreos ¿puedes? preparados, listos ya corre, rápido ¿están buenas? pica ¿pica? como que pica que pica cariño ¿no están buenas? pica pica, no creo que pica no es la pasta de dientes ¡eso es pasta de dientes! jajajaja has picado tiene pasta de dientes no me como esto no te lo comas bien, pues para hacer nuestra broma necesitamos una lata que esté llena y cerrada y con una chincheta como veis vamos a hacer un agujerito en la parte de abajo os podéis ayudar de un martillo si sois pequeños pedir ayuda a un adulto que tengáis de cómplice en vuestra broma y hacemos un agujerito ahí abajo de manera que podamos sacar la cerveza ya veis que ha salido un poquito disparado tened cuidado sobre todo si se trata de una bebida gaseosa como la Fanta, la Coca-Cola estas cosas así yo voy a poner ahora la cerveza en un bol porque a mí no me gusta y no me la voy a beber pero si se trata de algún refresco o algo que queráis beber os lo ponéis en un vaso y os lo podéis beber para no perderlo bien, pues aquí tengo ya mi lata totalmente vacía y ahora llega la parte un poquito más complicada que es volver a llenar la lata por ese agujerito pero con agua o con lo que queráis claro, yo lo voy a hacer con agua con una jeringuilla es muy fácil simplemente la colocáis encima apretáis y aunque se sale un poquito os aseguro que se va llenando bastante fácilmente mi agujero es muy pequeñito la verdad que lo podría haber hecho un poquito más grande con un clavo, por ejemplo o algo así para que fuera más fácil llenarlo os recomiendo hacerle el agujero en la parte de abajo para que no se vea en la parte de arriba pues una vez llena para que parezca que tiene el mismo peso y todo tiene que estar llena igual que estaba al principio vamos a sellar el agujerito y lo más fácil es hacerlo con un poquito de silicona caliente así que simplemente pongo ahí una gotita y dejo que se seque bien de esta manera no se saldrá el líquido podéis cambiar la cerveza por Coca-Cola por ejemplo o la Coca-Cola por Fanta también sería muy divertido cosas así y ahora la colocamos de nuevo en la nevera esperando a nuestra víctima y cuando la vayan a coger pensarán que es una cerveza o Coca-Cola normal y corriente y la abrirán ¿veis? no parece que aquí haya pasado nada porque estará fresquita y todo muy normal y sin embargo cuando la echen en su vaso verán que cae otro líquido totalmente diferente y no sabrán que ha pasado y vosotros estaréis riéndoos en alguna esquina jiji hola me llamo Mateo y estoy del canal de Crazy Hacks y a veces doy en el cole y le voy a ayudar a mi madre a hacer una a casar una broma a mi hermana Hugo de Coca-Cola así que lo primero que hay que hacer es vaciar la botella nosotros lo vamos a echar a este vaso recomiendo que lo hagáis en una botella de Coca-Cola porque nadie se va a fiar si dices esto es Coca-Cola se la voy a retirar ¿no? así que lo que vamos a hacer es poner Coca-Cola falsa aquí que no sabe muy bien y entonces dársela a mi hermano para beber y la tiene que beber lo más rápido posible para hacer la Coca-Cola falsa necesitamos 7-Up o un líquido transparente gaseosa y salsa de su amiga salsa de soja salsa de soja porque tiene el mismo color que la Coca-Cola rellenamos la botella con el Sprite primero hasta para poder añadir dejar esto puesto para y lo tenéis que dejar hasta lo que pone 1886 por ahora bueno vamos a llenar hasta la etiqueta vale ahora vamos a meter salsa de soja a ver si se queda el color ¿hasta dónde? bueno vamos llenando hasta que tengamos que tiene el mismo color porque la botella la tenemos que dejar llena para que no sospeche que hemos sustituido el contenido uff que mal huele ya salsa de soja de cualquier marca hecha hecha va cambiando de color mirad veis que tiene el color súper parecido a la Coca-Cola echa un poquito más y ahora vale 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 y ahora completa con spray le pones el tapón rápidamente para que no se vaya el gas a la Coca-Cola huele mal ¿no? huelelo huele fatal ¿no? y aquí tenemos la Coca-Cola falsa preparada el color es idéntico y solo tarda 20 segundos ahí tarda un nada puedes gastar una broma cualquiera en casa ponerla en la nevera o lo que sea y entonces ahora solo tenemos que esperar a que Hugo vuelva del cole ¿no? que tú hoy no tienes cole y estamos preparando bromitas así que nos vemos en un momentito cuando llegue Hugo en 3 horas exacto bueno en 3 pero va a ser vosotros en 20 segundos exacto ya ha llegado mi hermano y el reto es tomarse la Coca-Cola de no la Coca-Cola eso en menos de 2 minutos sin que te salga por la nariz y sin que te dé la risa vale porque si veo espera espera un reloj un reloj es que me costará abrilo espera no, no le he abierto yo un poco para que esté preparado no te preocupes espera 3, 2, 1 listo corre qué 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 es eso Coca-Cola Coca-Cola que no es caca ¿A qué sabe, Hugo? Caca Caca de vaca Pruébala, Dani Ya lo he probado No te animas La broma ha resultado, ¿no? ¿Qué? Es, le decimos lo que es Sprite Sprite con salsa de soja Como veis, esta broma funciona muy bien Pero tienes que hacerlo Si vais a decir, tienes que beberlo Menos de, no sé cuántos minutos Tiene que ser muy poco tiempo Porque si no, lo van de golpe Sin oler Sin echar en un vaso, para que no se note Es como 3, 2, 1 Que la empiezan a beber corriendo, ¿no? Hasta que se dan cuenta, le han metido unos cuantos tragos Hasta que se ponen ¡Qué era esto! Aquí tenemos los ositos de goma de Aribo Pero podéis utilizar prácticamente cualquier otra gominola Y la primera broma Se trata de rebozarlas en sal Así que preparad un poco de agua Un poco de sal de mesa Y otro poquito para irlos colocando Aquí tengo los ositos Y los voy a mojar un poco Para que se les quede pegada la sal por fuera Si vuestras gominolas o vuestros ositos Ya tienen azúcar Pues lo que tenéis que hacer es Lavarlos para retirarla primero Y después hacer este procedimiento Pues los rebozamos bien Los voy a poner en otro bol Y luego le quitaremos el exceso de sal Para que no se note demasiado Nuestra víctima va a pensar Que esto es azúcar Y se los comerá tranquilamente Y les va a saber fatal Luego lo veremos Porque tengo a mis víctimas Esperando a probarlos Mirad como queda Y vamos a hacer la segunda broma Que es bastante parecida Pero en este caso Vamos a disolver la sal primero En el agua Y vamos a introducir dentro Los ositos o las gominolas Dejamos reposar 12 horas Para que absorban todo el agua con sal De esta manera al morderlos Sabrán salados Pero no se notará nada por fuera Los sacamos para que se vayan secando Antes de servirlos a nuestros invitados Si queréis podéis también secarlos Para acelerar el proceso En una servilleta de papel Simplemente retiramos el exceso de humedad Porque el osito ya habrá absorbido el agua con sal De nuevo los colocamos en el recipiente O en la bolsa original de las gominolas Y listo Y vamos con la tercera broma Un poquito más pesada Que es rellenarlos de vodka Vamos a colocar nuestro vodka O bebida alcohólica en el recipiente Y sumergimos los ositos Esperamos también 12 horas Para que absorban el alcohol Igual que hemos hecho antes Podemos retirar el exceso de humedad En la parte de fuera Antes de servirlos Ojito Que esta broma es más bien para adultos Tiene alcohol Aunque la verdad No tiene grandes cantidades Obviamente Porque los ositos son muy pequeños Y ya está Vamos a ver que pasa ahora Cuando lo prueben mis víctimas Les voy a decir que es una receta De ositos casero Que quiero que prueben Así que a ver si les gusta Bueno chicos Pues ahí tenéis Tres ositos caseros Que he preparado Y tenéis que probar cada uno Uno Son recetas distintas A ver Cuál me ha quedado mejor A ver A ver Cuál está bueno A ver El tuyo Daniela ¿Cómo está? Hola Malo Y el tuyo está Así Ojalado Y el tuyo Mateo No puedo No lo puedo ¿Está bueno? A ver A ver Probar el de Mateo Pero no Tengo a los otros A ver Ay que pena Que no están buenos entonces ¿Cuál es el que os gusta? El del vodka Borrachujos Es de vodka Y los otros son salados Es de vodka Sí O sea que el de vodka Os gusta Yo ese no lo voy a probar No te vas a poner borracho Te lleva unas botas Bueno pues ya habéis visto El resultado Los salados malísimos Pero los de vodka Se lo han pensado Porque deben estar Un poquito dulces Si queréis hacer más broma A vuestros familiares O amigos Aquí os dejo un montón Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Besos